Hola, ¿estás pensando en cambiar tu dispositivo móvil? En ese caso, es importante que consideres cómo puedes autogestionar el doble factor de autenticación de Microsoft 365. De esta manera, podrás evitar perder acceso a tu correo electrónico y otros sistemas de información. Antes de dar de baja tu teléfono anterior, accede con tus credenciales al siguiente link. Posteriormente, aparecerá una ventana que mostrará todos los mecanismos de seguridad asociados a tu cuenta. En el siguiente punto, debes seleccionar la opción Agregar método de inicio de sección. Luego, en la ventana emergente, elige la opción Aplicación de Autenticación y haz clic en Agregar. Asegúrate que la aplicación de autenticación de Microsoft esté instalada en tu nuevo celular. Después de instalarla, haz clic en Siguiente para que el navegador demuestre un código QR. Escanea este código utilizando la aplicación de autenticación de Microsoft en tu nuevo dispositivo. Para ello, elige Agregar cuenta, presionando en el botón Más de la aplicación en tu nuevo dispositivo. Encuadre el QR para que quede dentro del cuadro en la pantalla de tu celular. Una vez escaneado, tu cuenta quedará vinculada a la aplicación de autenticación de Microsoft en tu nuevo dispositivo. Por último, no olvides eliminar tu cuenta institucional de tu anterior celular. Para hacerlo, accede a la aplicación de autenticación de Microsoft en tu anterior dispositivo y selecciona la cuenta de la universidad. Luego, dirígete a la opción de configuración, que se encuentra en la esquina superior derecha. Allí encontrarás un botón para quitar la cuenta. Recuerda que la seguridad de la información es un compromiso para todos los miembros de la comunidad ICESista. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!